Mira, bienvenidos a Muy Muy Lejano ¡Oh, dale! ¡Oh! Aquí debe haber tamales de caviar y atoles de champaña ¡Nenora! ¿A qué horas vas por el pan? ¡Mazas! ¡Cómo llegar a las estrellas! ¿Qué hacer un día en Aruba? Lo primero que tienes que hacer es tomar el famoso tranvía de Orangestad la capital de Aruba el cual es totalmente gratis El recorrido conecta el puerto de cruceros con el centro de la ciudad y en él puedes subirte y bajarte las veces que quieras En The Main Street está el famoso centro comercial Royal Plaza y una gran variedad de restaurantes con almuerzo desde 6 dólares En el sector también puedes apreciar los tradicionales edificios con colores pastel darte una caminata comprarte un souvenir e irte para la playa y a disfrutar pues En la noche te das cuenta que el ambiente es totalmente festivo sobre todo en ese sector chivas rumberas recorriendo las calles y una gran variedad de bares y discotecas para todos los gustos miren esto y sin más preámbulos el barco comenzó a hacer su llamado hora de partir nos vemos en otro destino el barco comenzó a hacer su llamado